Y realmente es un agradecimiento por los trabajos que hemos recibido durante este año, también por la salud de nuestra familia, de nosotros mismos y todo eso. Y hace 21 años que estamos realizando esta actividad, desde el 2000 que estamos peregrinos. Somos artistas y nos dedicamos al arte y entonces de esta manera decidimos realizarlo. Anteriormente éramos más, éramos seis compañeros que veníamos peregrinando, pero algunos desistieron, entonces nosotros seguimos. Somos primos. Nosotros hacemos fiestas infantiles, eventos sociales, casamiento, 15 años. Hacemos personajes de mimos, zancos, malabares, acrobacias, de todo eso.